Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, estamos aquí en el FIFA 17, en la temporada 2017-2018 y hoy el Real Madrid se enfrentará al Sporting de Gijón, partido muy importante ya que no estamos jugando el segundo puesto, así que nada chicos, vamos a darlo todo, nos hace un partidazo y nos vamos a ganar. Este es el equipo titular del Real Madrid, lo pueden ver en sus pantallas. Paco, vemos que este equipo ha decidido salir con un 4-4-2, con un delantero adelantado y un segundo punta. Sí, es el 4-4-2 de toda la vida Manolo, pero que uno de los delanteros se retrasa para ser media punta. Está en disposición de disparo. Benzema. El equipo viene con muy buenas sensaciones tras conseguir un triunfo, muy trabajado, fuera de casa y demostró un buen nivel de juego. Fue uno de esos 1-0 que, aunque por los pelos, es una victoria justa. Si mantienen esa línea, podrían volver a ganar hoy. No ha sabido trenzar la jugada. ¡Diego Costa! Gran estirado el guardameta, el balón iba al gol. ¡Oh! ¡Oh! Atrapa esa pelota que venía del córner! ¡Pero mira cómo coloca el balón, Paco! El cuero queda suelto tras la entrada. ¡Benzema! ¡Ay, qué poco ha faltado! ¡Y el saque de banda! ¡Isma López! ¡Víctor Rodríguez! ¡La jugada lleva peligro! Si quieres atacar, antes tienes que recuperar, como nuevo. ¡Sacará de banda tras esa entrada! ¡La jugada acaba pronto y toca volver a presionar! Balón dividido tras esa entrada. ¡El partido se detiene para que atiendan al fútbol! ¡Vamos, no me jodas! ¡Ese bien, Paco! ¡Eso es, Manolo! ¡El árbitro lo ha visto claro! ¡El jugador lesionado ya ha abandonado el campo, Paco! ¡Una pena, Manolo! ¡Esperemos que no sea grave! ¡Veamos el saque neutral! ¡Ahí tenemos a James Rodríguez! ¡Suárez! ¡Ay, en cuanto vota, se va a joder! ¡Isma López! ¡Sergio Álvarez! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡La jugada muere de nada más nacer! ¡Diego Costa! ¡Jámez Rodríguez! ¡Chuta! ¡Uf! ¡Ha salado bien, pero no ha habido suerte! ¡Ya tendrá otras ocasiones, Manolo! ¡Amigos del FIFA! ¡Espero que tengáis bien guardadito el paraguas o el chubasquero! ¡Porque aquí llueve! ¡Y madre mía, parece que esto es el diluvio final! ¡Siep! ¡Pum ha patado! Eso tiene que ser falta contra el Madrid. Eso es, tarjeta amarilla. Luis Suárez. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Y despeja el peligro. Víctor Rodríguez. Supera su marcador. Mal centro de la defensa se hace con la bola. Víctor Rodríguez. El jugador del Madrid ha cometido falta. Falta. Joder. Muy gobe. Oportunidad inmejorable. Entrada providencial que acaba con el peligro. Diego Costa. El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga tres minutos. Uno, dos y tres. Tres minutos. Eso es mucho tiempo. Diego Costa. El árbitro señal al final de la primera parte. Vamos a poner a Luka Modric y vamos a hacer unos cambios. En cuanto el árbitro lo permite abandonar un hombre, ve refresco. Toni Kroos, el alemán, abandona el terreno de juego con una tarjeta amarilla a la espalda. Su sustituto ya está listo para entrar. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Lora. Play de la ventaja, Paco. Muy bien aplicada. Vaya entrada. Entra en zona peligrosa. Joder. El colegiado sanciona falta en contra del Madrid. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. El defensa estaba donde tenía que estar y corta el peligro. Balón dividido tras esa entrada. Ahí está creando peligro. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Atención al centro. El defensa anticipa y evita el remate. Messi con el cuero. Modric. Luis Suárez. Así, señores, se juega el fútbol. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir. En cuanto al árbitro toque su silbato. Modric. Desde ahí podría incluso tirar. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Boca por arriba. Le arrebatan el balón al rival. Isma López. Se lleva el balón el equipo rival. El siguiente encuentro del equipo de fuera será un choque de la liga. Y no deberán perdérselo. Diego Costa. Ahí tenemos a James Rodríguez. Moï. Corta la jugada. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. ACBr Bristol. Leveille le a ver. Quiero una una. Quiero ahí. Capri. Vivo. 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 Tres dán delivers. Tres. ¡Gracias! No se ha capitado ahí. Ah, fuera de juego. Joder, no podemos, ¿eh? Está visto que están enterrados atrás y no se puede hoy. ¡Vamos a sacar petróleo en este momento tan importante! ¡Pablo Pérez! Tenía que hacer falta para cortar la jugada y colocarnos otra vez, tarjeta amarilla. Madre mía. El guardameta cumple y el marcador sigue 0-0. El árbitro ha decidido añadir tres minutos. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí. Tres minutos de extra time para que esto acabe. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! Nada, chicos, ha sido imposible. Empate a cero. Tú sabes casi como una victoria. Y nada, continuaremos aquí en tercera posición. No hemos podido conseguir esa segunda. Seguimos luchando. Ha sido un placer, chicos. Y nos vemos en la próxima. Suscribiros a mi canal y si no estáis suscritos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ha sido un placer. ¡Hasta luego! Un saludo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!